La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hasta el momento existen 50 indagatorias contra servidores públicos, presuntamente ligados a redes de huachicoleo o robo de hidrocarburos. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que el Registro Nacional de Detenciones es un instrumento jurídico único en su género a nivel mundial, que pondrá a México a la vanguardia en materia de derechos humanos. Tras una sesión de nueve horas efectivas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el Presupuesto de Egresos de la Federación. Contempla un gasto neto de 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos. El director general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Karstens, consideró que la posibilidad de una recesión a nivel mundial es baja, pero existe y no se puede descartar. Tras la aprobación del Presupuesto 2020 la mañana de este viernes, y luego de 11 días de mantener bloqueadas las vialidades que rodean la Cámara de Diputados, los campesinos comenzaron a retirar su plantón para regresar a sus lugares de origen. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, Ana Laura Magaloni, presidenta de la Comisión Técnica de la Transición en la Capital, Ana Margarita Ríos Farhat, jefa del Servicio de Administración Tributaria, integran la terna para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego del ingreso del Frente Frío número 16, la víspera cayó la primera nevada de la temporada en la Sierra La Mariquita, en el municipio de Cananea, ubicado en el norte del estado de Sonora. Notimex, comunicación global.